Bebo para olvidar a una mujer infiel que fue toda mi vida, todo mi ensueño y adoración la que fue dueña de mis caricias y locamente le entregué mi amor la que fue dueña de mis caricias y locamente le entregué mi amor siempre así viviré, embriagado por amor sumido en el recuerdo de aquella ingrata que me olvidó y que a mi vida la hizo pedazos, jurando amarme y cruel me engañó y que a mi vida la hizo pedazos, jurando amarme y cruel me engañó ella fue mi locura, mi ciega idolatría pero ella es la causante de mi desilusión toditas mis ternuras, ellas las poseía y contra las mentiras se me robó el corazón ella fue mi locura, mi ciega idolatría pero ella es la causante de mi desilusión toditas mis ternuras, ellas las poseía y contra las mentiras se me robó el corazón y contra las mentiras se me robó el corazón el corazón